Sus realidades, el cine azul, retorna a las pantallas de los hijos de la tierra, el sábado 19 de julio. Preparémonos para recibir el nuevo año maya, OE con corazón. Sus realidades, el cine azul, sábados 10 de la noche, repetición jueves a las 10 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital.